La institución ferial de Calamocha acoge desde el domingo 26 de diciembre el parque infantil de Navidad para niños de 2 a 12 años. Esta feria tendrá lugar hasta el 30 de diciembre y ofrece a los escolares de la comarca un espacio de encuentro y diversión durante las vacaciones navideñas con alternativas de ocio, concursos y actividades de todo tipo. Durante estos días, además de los tradicionales hinchables y atracciones de feria, se realizarán juegos, concursos de disfraces, talleres de adornos navideños o gincanas, entre otras actividades. La institución ferial de Calamocha 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 Gracias por ver el video.